buenas noches amistades bienvenidos sean a este su canal mp3 no no es cierto no ya bienvenidos al día número 8 jugando silent hill 2 remake estoy seguro de que tal vez bueno espero espero que ya hoy acabemos el juego amigas porque ya van ya con este sería el día número 8 la octava parte así que si me están viendo en youtube les mando un saludo de mujer y si no pues que esperan para verme es cierto amigas espero estén muy bien hoy es ya 26 de octubre ya estamos a nada de halloween de halloween halloween lo cual pues qué bendición amigas qué bendición hay la halloween me gusta lo de miedo aunque soy una chillona de mujer de chava de muchachos déjenme agua está para acá porque hay ahí hay que maravillis y ahora ok ok ya ahora creo que el juego se ve muy suyendo patrón a reproduces está poco claro que ya lo hice pero es hermosa viste la presentación en vivo me encantó me encantó y ahí está que pinche y vea y no lo crees no lo crees yo mi propio saboteur claro que sí pero a ver yo me pregunto querido luis por qué hace eso en japón y no en corea tu tía que afán porque mira dios me la bendiga canta muy bonito las baladas estuvieron muy bonitas pero qué es eso qué es eso yo no entiendo por qué a la gente le da por bueno a los a los idols que luego debutan solos les da por debutar con baladas like amina y quiere y using a well pero preciosa hermosa tú que eres parte de la dance line vas y debutas con una balada hay tú también es que a bebé es que tú también es como se agarra y debuta i don't know es como si yo yo no hubiera debutado con sober sabes o sea no estoy diciendo que su debut haya sido lo mejor igual de mi niña con cuál debutó fue con mis mystery misteri misteri parapa anyways ya donde estamos que había que hacer no me acuerdo que había que hacer hermosas a ver si le bajo un poquito el bricho a esto no porque verdad como si eres caí de la abogad es que si Lets y que si que si no ay no me encantó no no hablo de eso estoy hablando de amiga a ver porque ves que ves que suyong debutó hace tiempo con una balada bueno no sé si fue como su debut como tal pero sacó una balada es no something no me acuerdo y yo me quedé como de water alice 5 tu reina del baile empoderada amigas que tenía que hacer yo hay quien por ver a ver y amigas esto me pasa por ausentarme tanto tiempo ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer they have to go upstairs i got scared i got scared I got scared Hija de puta i got got i got i got no Escucho algo No A ver, ya Eso, estamos acá Tú, ciérrate a la verga Oh, my God Oh, my God Okay The one who soared Soared Legend Revelations, a new understanding Oh A ver, tiene que estar Como acá, entonces Águila, león Toro, ángel A ver, águila La chica La chica Ay, no, este es un león La chica La chica Entonces, ¿cómo? A ver, águila Oh, león, águila, toro, ángel, cocino Oh, lisa mío, hola, ¿cómo estás? León León, águila Machina A ver O al revés, a ver A ver Váguila No, tampoco I'm not so stupid, bitch O sea, sí, sí soy, pero pues, ajá O sea, tengo la cara Tengo nomás la cara Aquí es donde se puede poner esto, miren, chequen Y yo Esto lo vi en Twitter Pero ajá, no sé de dónde saltarla O sea, no sé la clave, la verdad O sea, no sé la clave, la verdad O sea, es Ichi no sé la clave Mainz La corte No sé se puede倒ar I Chinga Ay, perdón. ¿Cómo sé? O... Ogre. Hola, ya llegué. Acabo de despertarme con un grito de Javi. Ay, me encantó. Necesitas buscar la bombilla y la pintura. Ah, caray, ¿cuál pintura? Witch painting. Pintura. Ah... Ah... Vanity mirror. Bookshelf. So, where do I have to go now? A ver, ¿cuál es la llave que traigo? Deja de ver. Because I have a... I have a key. 312, ok. I think I know where to go. I have to go up, for sure. Ah... ¿O no? ¿O no? Simplemente podría... How do I go up? ¿No? ¿O no? O no? Hola, amigos. En este vídeo... Voy a enseñaros... Cómo fracasar en Silent Hill. Para ello Simplemente tenemos que comprarnos Una copia de Silent Hill Remake Y jugar Vale Entonces ¡Suscríbete! Amigas, ¿a dónde era? Ah ¿Por qué no aparezco? ¿Vieron? A ver A ver So Ajá Ok Employee elevator 208 Ah, caray, a ver 207 202 Por ese espacio de avista Ay, no esto Cloak room Porque mira Se ve que hay un employee elevator Tal vez Podríamos ir por allá A ver ¿Verdad? ¿Había venido para acá? ¿Había venido para acá? Me encantó Que la chingada Mira Me encantó Para acá no había venido That is so weird Ah, no, sí ¿Qué pedo? Ya me acordé Ya me acordé Ay, no, sí ¿Cuál es lo más ? Algo й ¿Cuál es lo más ? Cubico ¿Cuál Ciudad ņ cardiovascular teoría c nos Cayen ¡Suscríbete al canal! I'm leaving you the key. One of the guests has made quite a mess. I feel like we're missing something, pero no sé. I guess I'll just go. Yeah, indeed. I'm leaving you the key. 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 Ok So restaurant James It's Maddie ¡Ay, perra! Oh, pero pussy Ah, los números de las llaves A ver 107-312 107-312 Me encantó 118-312 ¿O no? Sí, al restaurant, guapa. Al restaurante. No entro por acá, right? Aquí cayó. ¿Vieron? ¿Y dónde lo uso? Ah, vamos al 107. ¿Verdad? ¿Verdad? Déjame guardar, amiga, porque... ¿La pintura? Amiga, pero ¿cuál pintura? ¿Tengo pintura? No todavía. A ver, ¿vamos al 107? Justo en caso, ¿no? Justo en... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, ok. ¿1.012? No 1.012. ¿1.01? ¿1.03? ¿1.04? ¿1.05? ¿1.012? ¿1.012? They did come here already, right? ¿Dónde está el 107? ¿Hello? Este lado. Ah, este lado. Me encanta No, 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 no Ay, pendeja Jodio estas cosas, te juro Ah, la del fireplace Ya se gondes Amiga, me se cagué Ah, la del fireplace Ay, no Amiga, me se cagué Amiga, me se cagué Alguien tocó la puerta, ¿verdad? Amiga, me se cagué 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 Ay, pendeja Amiga, me se cagué Ah, aquí está la pintura, amiga y ahora tenemos que ir al al bookshelf ¿no necesitamos un foco o algo? Ah, ya no puedo entrar, me encanta Ok 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 Me encanta Ok What do I need to do? What was the noise? Ah, ya quería dejarla esta Ya me acordé Ok 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 Acá abajo 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 Acáá abajo ¿Y cómo puedo accederlo? Si no, se puede... Ah, pendeja. Unhub. No, amiga, es que si no se pierde la inmersión... O sea, cuando estamos en DVD, sí, porque pues estamos acá en los grandes loles. De mujer, de chava, de muchacha. Unhub. 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 ¿Dónde acá vengo, pendeja? ¿Dónde acá vengo? ¿Dónde acá vengo? ¿Dónde acá vengo? ¿Dónde acá vengo? La chinga Ay Oliecu Perdón, no sé por qué mis alertas no están funcionando Sí, la ecosea Ya, sí, mira Si se supone que tu mujer murió hace tres años Es como... ¿Qué te expectas? ¿Halo? ¿No? ¡Ah! ¿Puedo ir a comprar mi cosas ahora? Amigas, ¿dónde era? Amigas, ¿dónde era? Ya me acordé de ir acá. Ay, algo va a pasar, algo va a pasar. ¡Ah! Me encantó, no pasó nada. ¡Ah! 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 No amiga esto no lo leí de internet te lo juro a ahorita 3S de verdad preciosa hermosa esto no lo leí de acá en los ¿De acá hay mujeres? ¿Qué? 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 ¿No estaba aquí Meri? Meri María Guadalupe ¿Qué es esto? Oh, videotape Va a ser la Meri diciéndole ¿Sabes qué precioso? Me fui, mejor me fui a California, no sé Disneyland Porque aquí está muy aburrida Y ahora va a ser Silent Hill 2.5 Disneyland Journey Meri Meri Are you taping again? Come on Ch I don't know why, but I just love it here It's so peaceful You know what I heard? This whole area used to be a sacred place Oigan, por cierto, si Malfa sigue ahí Si llegó la Fairy Godmother Or whatever the hell That is? Oh no It's too bad we have to leave Promise you'll take me again, James Hello Hello O sea, tanto pego para cagar a Guado El vato la mató O sea, él mató a la esposa Entonces, ¿a qué venimos a Silent Hill? Preciosa Entonces, ¿a qué venimos a Silent Hill? Preciosa Hey, ahí estás ¿Sabes dónde está Mary? ¿Caríes? Ah, ¿qué? ¿Qué pasó con la Fairy Godmother? Preciosa Mary's gone Así como lo oyes Así como lo oyes Mad Mother ¡Gracias! Ay, ¿cómo es? Ah, bueno ¿Killer? ¿Por qué haces eso? ¡Te odio! ¡Quiero volver! ¡Dala de vuelta a mí! ¡Lo sabía! ¡No te preocupes de ella! ¡Te odio, James! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Pero no entiendo, ¿por qué le pasó? Siempre esperando por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? ¡Qué precioso! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero ¿por qué la mataste? No entiendo No entiendo Ah, I just added another one I guess James Mary? James James Where are you? I'm waiting I'm waiting for you Please Come to me Can you help me? Please Why won't you come? But But where? Where are you? You're so close now Please Don't get up Don't leave me out here James James Hello? Hello? This is so weird This is so weird Oh my god Oh my god There's nothing here Mmm It's so weird Don't move It's so weird Because I know Wait. Ah, este acá ya no se puede pasar. Oh, ok. Mija, ya les mandé mis fotos. Espero les guste mandarlas de sin edición. Solo es un juego de luces. Aprovechando... Ay, me encantó, hermana. No, no hermana. Amada. Perdón, amada. Ay, no. Ya, entre tantas familias que tengo... Ay, no, qué bendición. La verdad, a mí me encantó. What you did. Entonces, mira. Guapa. Guapa, guapa, guapa. Reina, reina, reina. Mi marido, mi marido, mi marido. Mi esposo. Pozo, pozo, pozo. ¿Dónde tienes que ir? ¿Es esto un corredor? Oh. Gracias. Wait, where do I have to take this? Wait, where do I have to break this? Let's see. No, no te avientes que me faltó revisar ese otro lado, no? Ay no, soy una estúpida, me faltó revisar. Ah no, ok. Wait, can I jump? Ok, see I can jump. ¿Por qué eres una perna? There is no healing of thy bruise, thy wound is grievous. Amigas, ¿qué significa die? T-H-Y. Ok, is it like a fancy way to say, like, that? Ah, you. Like your? Or? Or you? Ah, ok. Gracias, mamá. Es que soy tonta. Es que soy tonta. Ok. 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 O sea, pero es como Tai es como Este Plural Singular, a ver Si quiere entender Ahí está Ay, no, es que era el ese de la pared Pero bueno, es que quería Quería ver de nuevo el ejemplo para entenderle bien A ver, es para acá La mujer, la chava, la muchacha Oh, oh Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú Wait ¿No? ¿No? ¿To el fuego? ¿Que nonprofits ¿No? ¿Quién es? Se va a ir ¿No? ¿Quién es? ¿No? ¿Ha? ¿Se va a ir Uy, perra, ay, me asusté. Eres tú quien puede tocar este corazón. Me cae más quieto. Despega, algo nuevo siempre llega. Espera, vas a ver que no estás sola. Revela que hagas en tu ahora. Entrega lo que no me diste a mí. Hola, ninja bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás además de mi pitudo? Ay, ¿qué? ¿Para qué? Si de todos modos no me hablas. Nomás cuando te acuerdas de mí vienes. Yo no veo claro, bebé. Yo no veo claro. Como necesito. Ay, hola. 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 Se ve que ya viste la foto. ¿Cuál foto? A mí no me has mandado ninguna foto. Yo nada más digo. No me has mandado ninguna foto. Yo estoy esperando la foto. Yo no veo, bebé. Yo no veo. Regresar el tiempo. Pues yo no sé a quién se la mandaste, bebé. Porque a mí no me mandaste nada. Así que mándamela en este momento. Imposible hacerlo. Pero yo lo intento. Por si tú lo intentas. En un mundo nuevo. Que tan solo existe. Cuando tú y yo estamos. No, pero no te rías. No te rías y mándamela. No te rías y mándamela, bebé. Tienes que entender que yo soy muy demandante de atención. Se le manda. Ay, no esto. O sea, chingo, mi madre. O sea, realmente dijiste. Tú no vales. Tú no vales, homosexual. Tú no vales. No te rías. Que guapa. Oh my dios. Está rías. Ángela. Ya consumen el producto. tengo que sacarlo para ti. No, mándamelo así. ¿Dónde está? Es... es... tú. Lo siento, Ángela. ¿Estás bien? No estoy aquí. Gracias por ayudarme antes. Pero me gustaría que no hubiera. Incluso mamá lo dijo. Me merezco lo que sucedió. No, Ángela, eso no es verdad. No me preocupes. No me preocupes. O quizás piensas que puedes salvarme. ¿Me amas? Cuéntame. Para mí. Hele toda mi dolor. Eso es lo que pensé. Es que, amiga, sí estuvo bien deep su situación. El hermano y el papá. No. No, no lo no. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. She's burning. No, does that mean she's dead? This girl is on fire. Did you hear it? No. No, amigas. Escucho el grito de Angela. No, amigas. Escucho el grito de Angela. Solo aguanto. Una foto de... Ah, ya no me haces nada, culera. Ya no me haces nada. Cuando fuimos una sola... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Hola? Fíjate que sí me gusta cantar, pero... I don't know. Siento que ya haciéndolo... ...así... ...como que I'm not that good. Pero mira, si me mandas fotos... ...te canto una canción. ¿Qué? ¿María? Ay, no, son dos. No, es María. ¿Alguien? Ay, otra vez me la mataron. Qué coraje. No, la van a. Te vois lo que eres. Te знаете por qué necesitaste. Entonces, ahora. Ahora se va a acabar. No necesito más. No necesito más. No necesito más. No necesito más. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido tan largo. ¿No querías verme? Sí, más que nada. Estás todo lo que querías. Eso no es verdad, ¿no? ¿Qué? Se le está diciendo, precios hermosa. Oh. ¿Y no? Quiero decir, ella no está mentira. Sí, sí. Yo solo... No podía dejar ver que te sufren. No te hagas excusas. I know how you saw me, how you felt. You really hated me. Didn't you? It's true, I may have had some of those feelings. It was a long three years, I was... So tired. My man was tired, my love. He was tired, man. Yeah, you were. You were, sorry. I wanted a long, happy life. Something I couldn't give. Can she? Mary, please, if I could... No. James. No. Those were the last precious moments I had. How could I ever forgive you? No. I don't know. I don't know. No. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿María? Wait, so is she dead or not? That is my question, because I'm not sure. What is this? It's what you've been looking for. Let's go. Was I not supposed to shoot her? Do three tricks. Do three tricks. I know. Is she actually going to die there? You better do something about that cough. Do three tricks. 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 How many are there? Do three tricks. Ay no espera Ending María Uno de ocho La madre No amiga Pero María es una Mary es la esposa Y María es I mean sinceramente no sé Quien chingados es 15 horas 22 minutos 57 kilómetros 358 consumables picked up 59 notas picked up Number of times try to open Lock doors 494 Number of times check the map 565 349 enemigos Ajá 123 226 Es que si esa Esa pinche este Tuvo Dios me la bendiga Morí 6 veces Me encantó todo el ritmo What do you mean continue? Continue ¿Qué pasa? 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 I know ¿Qué pasa? 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 Vaya, ves Nada más quiero ver cómo se ve Ay, es como pop art ¿Sabes cómo? Como caricaturesco Ay, no, no sé si me gusta Ay, no, este parece Resident Evil 5 Ay, no, mira ¿Vale? 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 Ah, esto es para que te sientas en el original Que tú dijeras A ver Ay, bueno, déjenme despido el video de YouTube, amigas Gracias, amistades Por pasarse a este bonito Gameplay de mujer, de chava De muchacha Fue el final, gracias a las Personas que lo vieron, ahí va a estar Por si quieren ver pues nuevamente todo mi Journey, gracias Marianita Porque siempre anda postiendo en Insta que me ve Así que un beso mi Marianita chula Love you so much Pues nada, gracias Un beso